Cada vez que te beso, mi corazón me grita una vez más Me dice que tú eres la mujer que debo amar y cuidar Me dice que no espere, porque ahora es el momento Que mañana será tarde, tu destino cambiará, cambiará, cambiará Amor, ya no tengo más que esperar, serás mi en tierra, cielo y mar Para siempre contigo viviré Amor, ya no puedo más aguantar, estar viviendo en distinto hogar No hay tiempo que perder Cada vez que me marcho, me queda el alma triste una vez más Y sabiendo que mañana te veré, cuando salgas de trabajar ¿Para qué seguir sufriendo? Si yo sé que te estoy queriendo, y si tú me estás amando No hay motivo, es la verdad, la verdad, la verdad Amor, ya no tengo más que esperar, serás mi en tierra, cielo y mar Para siempre contigo viviré Amor, ya no puedo más aguantar, estar viviendo en distinto hogar No hay tiempo que perder Para qué seguir sufriendo Si yo sé que te estoy queriendo Y si tú me estás amando No hay motivo, es la verdad La verdad, la verdad Amor, ya no tengo más que esperar Serás mi en tierra, cielo y mar Para siempre contigo viviré Amor, ya no puedo más aguantar Estar viviendo en distinto hogar No hay tiempo que perder Amor, ya no tengo más que esperar Serás mi en tierra, cielo y mar Para siempre contigo viviré Amor, ya no puedo más aguantar Estar viviendo en distinto hogar